André, André, repásate el motor que se te sale el agua por el carburador André, André, repásate el motor que se te sale el agua por el carburador Ay, qué noche tan oscura Ay, qué oscuridad tan grande Ay, qué niña tan bonita Si me la diera su madre Si me la diera su madre Si me la diera su madre Ay, qué noche tan oscura Ay, qué oscuridad tan grande André, André, repásate el motor que se te sale el agua por el carburador André, André, repásate el motor que se te sale el agua por el carburador Ni te atire, ni te antoja Ni te haga derrogar André, 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 repásate el motor que se te sale el agua por el carburador André, André, repásate el motor que se te sale el agua por el carburador André, André, repásate el agua por el carburador Y te sale el agua por el carburador Y te sale el agua por el carburador